Arrancamos con Fede Faglioli. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo andan todos y todas? Buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Bueno, para no ser muy extenso, pero sí me parecía importante varias cosas. Primero, comenzar resaltando y agradeciendo el trabajo que están llevando adelante desde el Ministerio, el trabajo que está llevando adelante desde todo nuestro Ejecutivo Nacional, que está mostrando estar a la altura de las circunstancias. Agradecidos estamos de tener este equipo en el Ejecutivo. Me alegra muchísimo que cada vez que escuchamos a cada uno de nuestros ministros hablar, lo hacen desde un lugar de total sinceridad, de total compromiso y total seriedad. Y sobre todo, arrancan todos planteando la importancia del trabajo conjunto, tanto de las distintas fuerzas políticas, como del Ejecutivo y el Legislativo, como de la sociedad en su conjunto. Nos parece muy importante que esa línea sea la que reine en este momento, la unidad, el trabajo colectivo. Pero bueno, en particular, hemos visto la importancia que fue, las medidas que se han tomado desde el Ministerio, las medidas que se llevan adelante en tiempo y forma, y cómo eso nos permitió hoy en la Argentina estar en un proceso muchísimo más lento de crecimiento del contagio del coronavirus, a diferencia de otros países de la región, otros países del mundo. Creo que en la Argentina se tomaron decisiones acertadas y correctas, decisiones que podrían, que fueron difíciles de tomar, pero que la verdad que fueron acertadas y permitieron que la Argentina esté en una situación frente al coronavirus, en tranquilidad, en cuarentena, creciendo, pero muy paulativamente, evitando que eso desborde nuestro sistema de salud y permitiendo así poder encarar la situación y con el tiempo necesario para ir pensando cómo avanzar. O sea, creo que parte de esas medidas fueron claves que se tomaron desde el Ministerio de Transporte, por ejemplo, la suspensión de tiempo y forma, y de forma mucho más reciente que otros países, como por ejemplo la suspensión de los vuelos de cabotaje, cómo se empezó a controlar de forma rápida el control de la circulación en los trenes, obviamente la cuarentena, que se permitió que bajen muchísimo el caudal, sabemos que, sobre todo de la región que nos toca a nosotros, a mí particularmente, a la prensa de USAID, en AMBA, hay más de 4 millones de personas que van todos los días a la capital federal a trabajar, eso se logró a través de las medidas reducir de forma acertada para evitar el contagio, y en ese sentido, seguir resaltando algunas medidas, por ejemplo, los cortes de crisis que se armaron para prevenir el COVID-19, que fueron 3, con transporte de automotor, Ferrovial, Influvial, Mariano, Custi, la Custre, pero en ese sentido, quiero hacer una pregunta corta, en este proceso de pensar la cuarentena, y que puede ser que haya una segunda etapa de la cuarentena, que quizás sea más laxa, y que permita el flujo de algunos de nosotros y nosotras, cómo y qué medidas se están pensando, sobre todo en el AMBA, o qué medidas se están pensando para regular el transporte público, que eso no genere un amalgamiento de gente, que no se, que se colapse, y sobre todo que eso no vaya en contra de todo lo que venimos trabajando de forma acertada con las decisiones correctas que han tomado ustedes como ministro y nuestro presidente a la cabeza, ya terminó, sobre todo eso, ver qué medidas se van a tomar en este proceso de flexibilización de la cuarentena, si es que sucede en ese contexto, si es que eso lo veremos, pero bueno, esas medidas que se tomarán, cuáles serán el transporte público. Bueno, muchas gracias, muchas gracias presidente, muchas gracias vicepresidente, muchas gracias ministro. Gracias Federico.